La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, ha inaugurado el quinto curso de Agroecología y Agricultura Urbana de la Universidad Politécnica de Valencia, que ha contado también con la participación del Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, quien ha impartido la primera ponencia, Agroecología como instrumento para la paz y la justicia social. Para mí, democracia significa derechos e igualdad para todos y todas, y no para algunos. Oltra se ha referido a la agricultura como parte esencial de la identidad del pueblo valenciano, y también ha hecho alusión a los modelos agrícolas y a la necesidad de reformularlos de manera que tengan al mismo tiempo fundamentos técnicos sólidos y sean sostenibles socialmente. Tenemos un reto, el reto de reintegrar la relación entre el mundo urbano y el mundo rural. Tradicionalmente las ciudades se han construido sobre los espacios que las podían alimentar. No hablamos del neolítico ni de las ciudades medievales, hablamos de hace solo un par de generaciones. Nuestros abuelos, nuestras abuelas, literalmente han conocido y han vivido de esa realidad y en esa realidad. Una realidad que actualmente se intenta reconstruir con la promoción, por ejemplo, del comercio local o con los establecimientos hosteleros y de restauración que trabajan con productos de proximidad. Y no olvidemos, por ejemplo, que el reciclaje de parte de los residuos que genera una ciudad puede beneficiar un campo que necesita materia orgánica cercana y a buen precio. En resumen, que el nuevo enfoque que hay que dar a la relación entre agricultura, medio ambiente y sociedad debe ser muy transversal. La vicepresidenta ha recalcado la apuesta del Consejo por una agricultura más sostenible y ha animado a los jóvenes estudiantes a impulsar iniciativas que se preocupen por el medio ambiente en el mundo rural. Gracias por ver el video.